Ayer, en una entrevista y al filo de que Marta Sánchez había puesto una letra al himno de España, yo dije una frase que la siento. Menos himnos y más cumplir la Constitución. Insisto, menos himnos y más cumplir la Constitución. Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley sin discriminación de sexo, raza, lugar de nacimiento, opinión, etc. Por tanto, menos himnos y más cumplir la Constitución. En el debate de la brecha salarial, a nuestro modo de entender, es necesario y absolutamente justo. Es un debate que está en la calle y en el que, en principio, todos podemos estar de acuerdo. Pero las cosas se cambian legislando. Con buena voluntad se avanza, pero se avanza más rápido legislando. Y para eso estamos aquí, para legislar. Y por eso es importante que esta ley no le pase lo que le está pasando a tantas leyes, que llevan seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Acabo, porque el presidente me lo está poniendo. Acabo, además, con la letra de esa supuesta letra del himno. Y digo que frente a un patriotismo de bandera y de himno, reivindicamos una patria de personas. Frente al orgullo de nacer en un sitio, reivindicamos el orgullo de nacer en un sitio donde todos seamos iguales, hombres y mujeres. Y frente a esa estrofa dice, y si algún día no puedo volver, yo quiero que los jóvenes y los científicos puedan volver. Y acabo, y ahora sí que es de verdad. Y frente a la última estrofa que dice, y no quiero que me guarden un sitio para descansar al fin, yo quiero un sitio no para descansar, quiero un sitio para vivir en libertad y en igualdad. Esa es mi patria, la patria de las mujeres que viven en igualdad, en libertad, junto con los hombres. Muchas gracias, señor presidente.